¿Qué tal amigos YouTube-san? Bienvenidos a un nuevo video de esta ocasión amigos Es la jornada número 12 donde León recibe a los lobos En esta noche amigos el Chapito Montes va a jugar su partido número 250 Y lo que le van a entregar el premio de la puerta 5 Es un premio muy merecido para el Chapito, espero que eso lo motive esta noche Y que pueda aventarse un partido excelente Vámonos ya directamente así de rápido al glorioso Vamos a ver que suerte le depara al equipo La verdad que ya necesita esos 3 puntos urgentemente Pues vamos a ver ahí en el estadio a ver a quien saludamos como siempre Espero que les guste el video y pues acompáñenme, vámonos ¡Ruja en tierra! ¡Ruja en el aplauso! ¡Vamos y era! ¡Vamos y se muerde! ¡Vamos y era! ¡Un revuevo a Puebla! ¡Venga Chapo! ¡Venga Chapo! ¡Arriba la piedra! ¡Hoy vamos a ganar a 5 a 0! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga Chapo! y va el consejo вес número 24, Osvaldo final, 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 final guanda Willem ¡León! 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 Vamos, 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 verdes, vamos a ganar, que esta banda no te deja de alentar, yo te sigo a todas partes, ¿a dónde vas? ¡A la mamá, no! Que siempre estarás en mi corazón, te veo igual está, el verde es mi pasión, hoy mi vida te la entrego, saltando en el tablo, porque estamos unidos contigo, y no vamos a parar de alentar, si en las buenas estamos contigo, en las malas todavía más, con cerveza venimos a verte, mis amigos y esa pasión, porque sé, que siempre estarás en mi corazón, te vengo a alentar. De 30 que me debí a hacer rumbo, a ver, a la cierta mayor, el 70, wey, siendo el boleto. ¡Venga! Perder un sentimiento, mi aliento y llevo dentro, a donde vayas ahí estaré, pongas más huevos no puedes perder, dejo el alma por de este campeón, por eso aliento a León, la razón, la alegría de mi corazón. Perder un sentimiento, mi aliento y llevo dentro, a donde vayas ahí estaré. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a Targata! ¡Aquí, Marlene! ¡Vamos! ¡Ilias! ¿Cómo te llamas? Hola ¡Volteate! ¡Volte! ¡Volte! ¡Y dale, 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 dale! ¡Saltaremos todos juntos y la vuelta vamos a dar! ¡Y dale, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y dale, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y dale, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y dale, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es la hora, es la hora! ¡Es la hora de cantar! ¡Venga, chapo! ¡Venga, rique! ¡Venga, rique! ¡Dale, dale, dale, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 resultado relativamente bueno porque pues la verdad que ya estaba el partido perdido 2 a 0 la verdad que cuando el León metió el primer gol la gente fue motivó mucho al equipo eso lo siente mucho el equipo toda la gente debería de alentar igual siempre siempre debería de alentar para que se lo transmitan al equipo y el equipo lo sienta y el equipo juegue mejor eso estuvo muy chingón la verdad cuando fue el 2 a 1 levantó mucho al equipo por eso fue que cayó también el empate ya con el empate la verdad que ya toda la gente locochona estaba así bien prendida y la verdad que si fue un buen resultado a pesar de que fue un empate pues es un puntito más que suma pero a todos nos hubiera gustado que hubiera ganado ante Lobos pero pues bueno se alcanzó a empatar 2 a 2 y pues bueno amigos ahora si voy a aprovechar para mandar los saluditos de esta semana los saludos son para Dani Verdiblanca Martínez, para Ángel Jacinto un saludo para Chava García que me lo encontré ahí en el estadio un saludo para David Carranza Fer Vázquez un saludo para Lovely Fanatic Juan Reto un saludo para Carol, Kevin y Keyan un saludo para mis princesitas Kaylee y Chelsea y para mi carnal Christopher un saludo para Francisco Ramírez un saludo para José Ramón Ramírez un saludo para Luis GLP14 y un saludo para Germán Ramírez y pues bueno amigos ahora si ya sería todo por el video del día de hoy ya saben que León juega de hoy en 15 contra los Tigres allá en Monterrey y pues bueno esperemos esperemos con toda la fe que León se traiga un buen resultado aunque el equipo viene muy mermado no sé cómo le vaya a ir pero pues hay que tener toda esa fe de que el equipo se traiga un buen resultado y pues bueno amigos ahora si ya sería todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado si les gustó ya saben dejen su like un comentario aquí abajo suscríbete si todavía no estás suscrito al canal ya sabes que ser fiera es un orgullo y nos vemos en la próxima emisión adiós Chau!